¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo pasar el nivel castillo de Human Fall Flat En el anterior video vimos cómo pasar demolición Si quieres te lo dejo en pantalla Ok, ahora hay que empezar a completar esto Lo primero que vamos a hacer es agarrar la piedra Y con un buen ángulo hay que pegarle a esta cosa que le está impidiendo que se abra Ok, ahora quitamos esta otra cosa Y ya está Ahora tendríamos que ir a la segunda parte Aquí hay dos maneras de salir La primera se vea con este palo Este palo lo tendríamos que poner por aquí Tenemos que meterlo dentro de uno de estos Y ahora empezar a girarlo así para que se abra Y aquí ya podríamos salir Otra manera de hacerlo que sería un poco más sencilla Sería irnos por acá Subiríamos Y después con cuidado nos agarraríamos de aquí Subiríamos aquí arriba Y saltaríamos para acá Bien, ahora vamos a la segunda parte Ok, aquí primero tenemos que empujar un poco hacia adelante la catapulta Para que nos meta directo Lo que tendríamos que hacer normalmente sería poner una piedra Para que destruya ese muro y luego nosotros pasar Pero si empujamos solo un poco para adelante ya lo lograremos Más o menos por acá Más o menos por donde está la piedra vamos a parar Vamos a cargarla esta de esta manera Ok, perfecto Ahora nos subimos Y jalamos esto Y ya estaríamos del otro lado Bien, ahora esta parte también está muy fácil y rápida Con esto vamos a utilizarlo para subir a la parte de arriba Ahí está Escalamos Y volvemos a subir Ok, ya completamos esta otra parte Para esta parte vamos a necesitar de nuevo el otro carrito Entonces vamos a quitar esta tabla de aquí Y ya podemos abrir Vamos a abrirlo hasta que se abra bien Ok Ahora tenemos que agarrarlo así Ok Ok Ahí está Ahora nos subiremos igual Y de nuevo nos subiremos Aquí en ese parkour es muy normal que te caigas Por lo tanto deja eso para que puedas subir una y otra vez Ok Ahora te tienes que columpiar Para caer en la siguiente parte Con mucho cuidado aterrizas Y vas por la siguiente Aquí es muy normal que te caigas Ok Y te sueltas Llegas Ok Y eso nos falta hacer este pequeño parkour Ok Aquí ya estamos a punto de llegar a la siguiente zona Con cuidado nos vamos a agarrar de esto Y vamos a girar hasta acá Bien Ahora tenemos que mover esta piedra hasta ahí enfrente Ok Tendremos que dejarlo aquí Vamos a acomodarle un poco Ok perfecto Venimos Subiendo Ok Ahora aquí tenemos que tener cuidado al saltar Aunque es un salto pequeño Ok Esta es la siguiente parte que también a veces te caes Entonces hay que tener cuidado Lo que tenemos que hacer es agarrar ese palo directamente ahí A veces te va a tomar algunos intentos Entonces no te preocupes Te sueltas Y llegas a la siguiente parte Cuidado con caerte Ok Esta parte Es un poco más complicada Tienes que mover varias cosas Pero Nada imposible Con este palo vamos a tirar esa madera Ok Ok Es suficientemente abajo Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es Subir esta tabla Aquí arriba No completamente Solo una parte Vamos a agarrarla Ponerla Aquí Ok Perfecto Ya casi Ahí está Ahora Esta cosa Cuando nosotros empezamos a girar Va a subir esto Vamos a empezar a girar Y va a empezar a subir Ok Ahí está ya bien Ok Se fue muy arriba En realidad Pero aún así Creo que podemos En este caso La tabla Está a punto de caerse Entonces voy a tener mucho cuidado Saltas Y ahora ya puedes llegar Hacia la siguiente parte Normalmente La tabla Quedará aún Aquí arriba Ok Ok Ahora vamos a entrar A esta casa Perfecto Este barril Vamos a tirarlo Por este puente Ahí está El barril va a tener que llegar Hacia el siguiente lado Ok Ahí no alcanzó a llegar Entonces tenemos que volverlo a intentar Ok Segundo intento Ok Ahora sí ya llegó Saltamos Y ahora tenemos que acomodar Esto De manera en que Podemos saltar Encima de él Ahí está Y ya podemos Venir a esta parte Después de saltar Estos dos Tenemos que entrar Por esta ventana Ok Seguimos Ok Ahora vamos a venirnos Por esta parte Ok Entonces vamos a subir Esta cosa O más bien bajarla O más bien bajarla Vamos a bajarla No es necesario Que la puerta Sea al máximo Con que esté así Ya está suficiente Pasamos bien Perfecto Ok Agarramos este palo Y con este palo Vamos a tirar Esta de aquí Ahí está Ya casi Ok 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 Perfecto Y este palo Lo podemos dejar Ahí Bien Ahora nos tenemos Que agarrar A esto Para columpiarnos Y llegar hasta allá Perfecto Perfecto Ok Me voy a agarrar Un poco más abajo Ok Ya está Lo sería suficiente Para llegar A este impulso Perfecto Vamos a la siguiente parte Bien Bien Ok Vamos a agarrarnos A una de estas Ok Aquí les explico Nosotros vamos a dar Una vuelta entera En el momento En el que Esta hélice Este subiendo Nos vamos a lanzar De esta manera Miren Con este Así Nos vamos a lanzar Y perfecto Vamos a llegar Ok Aquí directamente Vamos Y hay que quitar Este yunque De aquí encima Vamos a poner El tronco Más atrás Ahora lo que podemos Hacer para que Llevemos el tronco Pero la madera No se vaya Sería agarrar La madera Y empujar un poco El tronco Y luego volverla A poner ahí Ok Ya casi está Vamos a empujarlo Solo un poco más Para enfrente Y ahora vamos a necesitar El yunque Ok Lo que va a hacer El yunque aquí Es que lo vamos a poner En esa parte de ahí Y esto va a generar Peso para evitar Que se caiga la tabla Ok Primero acabo de ver Que se acaba de ir Entonces vamos a volverlo Como va Ok Un poco así Vale Perfecto Ahora Vamos a poner el yunque Ahí está Ahora como ven Ya nos está cayendo Ya está completamente En el piso Lo que vamos a hacer Es saltar Y agarrarnos Ok Perfecto En la siguiente parte Va a ser una parte De parkour Tenemos que quitar Estas dos cosas Y ahora podemos pasar Simplemente tirándonos Llegamos hacia el otro lado Ahora vamos a ir por este camino Vamos a subir Vamos a subir Ya casi Ok Ahora vamos a ir este camino Y vamos a agarrar esto de aquí Y se va a caer hacia enfrente Y ahora Vamos a empujar esta pelota Vamos a empujar Y al final esto Va a romper esta parte de aquí Que nos va a crear un puente Si alguna de estas cosas falla Solo reinicie el punto de control Para que se reinicie todo Ok Perfecto Saltamos de nuevo Y en esta parte Ya no hay que tener tanto miedo Porque aún así Si se cae este Y nosotros nos llegamos a caer Vamos a A poder cruzar aún así Simplemente así Ok Llegamos a esta Que es la última parte Vamos a hacer lo mismo Que en el anterior Que va a ser subir un poco La catapulta Pero no mucho Ok Ahí está Ya la pusimos más hacia enfrente Ahora vamos a cargarla Y primero Si eres un jugador Un poco más experimentado Vas a poder Lograrlo en una sola ida Lo que tendrías que hacer Es ir cayendo poco a poco Agarrándote hacia abajo Y luego yendo cayendo Y al final llegar hasta aquí Pero si eres un jugador Un poco menos experimentado Vas a tener que hacerlo Directamente con la catapulta Ok Lo volvemos a cargar Y ahí está Nuestro punto es llegar a ese hoyo Entonces lo vamos a dejar ahora Vamos a centrar un poco Ahí está Ok Sigue muy alto Entonces Ahora lo que vamos a hacer aquí Si has experimentado Va a ser ir bajando De esta manera Vas a irte agarrando A la pared Cada vez más abajo Ok Y así Ya llegarías al final Ok Ahí estás Y lo logras Si no Si no te funciona esto Inténtalo con la catapulta No es tan difícil Ok Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que les haya servido En unos días más Voy a hacer Este nivel De agua Adiós